Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como poner Facebook en modo oscuro Para celulares IOS, para celulares iPhone o para cualquier dispositivo IOS ¿Por qué te traigo este tutorial? Bueno, cuando nosotros vamos a poner en cualquier tipo de celular IOS Ya sea todo pantalla o de estos que traen todavía la pantalla anterior Cuando nosotros ponemos el modo oscuro, en este caso voy a poner modo oscuro Lo voy a activar, podemos ver que ya está en modo oscuro Bueno, nos vamos a meter a configuración y como vemos ya está en modo oscuro Entonces significa que todo se debería de poner en modo oscuro Pero Facebook no, Facebook no se pone en modo oscuro si tú no le indicas que se ponga en modo oscuro ¿Cómo le hacemos para ponerlo en modo oscuro? Bueno, muy sencillo Nos vamos a ir a Facebook, ya estando aquí solamente nos vamos a meter aquí en la parte de abajo de la derecha Donde está nuestro logotipo, nuestro menú interno Nos metemos ahí y vamos a desplazarnos a la parte de abajo y donde dice configuración Nos vamos a meter ahí en configuración y privacidad Ya que se despliega el de configuración, aquí sale, se desplegó este de configuración Nos vamos a ir a la parte de abajo y aquí automáticamente nos sale el modo oscuro Solamente lo vamos a activar y aquí nos salen tres opciones que es activado para dejar completamente el modo oscuro ¿Qué pasa si nosotros lo activamos? Bueno, cuando lo activamos y nosotros desactivamos en el sistema el modo oscuro En Facebook no se te va a quitar, ya sea la opción que tú quieras Pero si nosotros, miren, ahí ya lo desactivé y no se quitó Pero si nosotros activamos el de sistema, miren, el de sistema Es decir, va a agarrar, va a detectar si tu sistema lo tienes en modo oscuro Automáticamente te lo va a poner en modo oscuro el Facebook Pero si tú lo quitas, se va a quitar el modo oscuro Entonces en este caso vamos a quitarlo, vamos a ver si se quita Quité el modo oscuro y automáticamente se quita el modo oscuro de Facebook Yo te recomiendo que lo dejes en sistema para que automáticamente lo detecte Como quieras traer el celular, si en modo oscuro o modo normal Miren, vamos a hacer la prueba, ponemos modo oscuro Bueno, ya una vez que lo activas, como lo acabo de hacer, te sales completamente de Facebook Y como podemos ver, ya activa el modo oscuro Ya no hay ningún problema de que no active el modo oscuro Y pues eso sería todo con el tutorial del día de hoy Sin más, por el momento me despido Recuerda, yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye